En el caso del juicio por la desaparición de Marita Verón, saben ustedes que se ha presentado un pedido de juicio político contra los jueces del tribunal. Uno de ellos decidió renunciar justamente para evitar el jury. Y hay algunas novedades más. Ignacio Ramírez, ¿cómo estás, Nacho? Sí, toda esta decisión se basó básicamente en esta dimisión para evitar este largo proceso que podría terminar con la destitución final de estos magistrados. Lo cierto es que Emilio Herrera Morina, de 69 años, que era vocal de la Sala Segunda de la Cámara Penal que decidió absolver a los 13 imputados de la causa Trimarco de Marita Verón. Finalmente, renunció en el día de ayer, comenzó a realizar lo que serían los trámites jubilatorios que al haberlos iniciado seguirá siendo juez hasta que se espera en los próximos meses pueda acceder a la jubilación final y así obviamente evitar este proceso que se logró presentar en el día de ayer a partir de los abogados de la familia Trimarco en el que basaban básicamente la conducta de los tres jueces durante el debate oral y público, teniendo en cuenta que ellos tienen acreditado que al denunciar estos jueces, Piedra Buena, Molina y Lascano, durante estos 10 meses y medio que duró el debate, se presentó el pedido de lluvia en contra de los tres jueces que absolvieron a los tres imputados. Trimarco acusó a los magistrados por mal comportamiento, presiones y amenazas. Emilio Herrera Molina, que es el juez que presentó la renuncia para evitar el lluvia y enjuiciamiento. El juez seguirá a cargo hasta completar los trámites de jubilación que ya fueron iniciados. Recordemos que tiene 69 años, comenzó su carrera judicial en 1986, integra la Cámara Segunda de la Sala Penal de Tucumán desde 1991 y formó parte de este tribunal como vocal. Se espera en los próximos meses que tome decisión la comisión para ver si rechaza o no o hace lugar al pedido de la familia Trimarco teniendo en cuenta que amenazan. Y denuncian presiones, amenazas y maltrato a los testigos. Gracias Nacho. De nada.